Bienvenidos a esta nueva revisión de Counter Strike Global Offensive. Hoy vamos a ver a fondo la actualización nueva, Operación Breakout. Actualmente estamos en el menú principal, donde ustedes van a poder apretar qué quieren ver. Por ejemplo, si quieren ver los nuevos mapas de la actualización, hacen clic en nuevos mapas. Si quieren ver la review completa, pueden apretar ver la review completa y empezar desde cero. Recuerden que en toda instancia del vídeo van a tener un botón para volver a este menú. Recuerden seguirme en mis redes sociales que están abajo a la derecha. Pueden hacer por ejemplo clic en el logo de Facebook y van a ir directamente a mi Facebook. Nada más que agregar, it's time to choose, ustedes eligen con qué empezar. Después de un rato de convivir con el pase Phoenix, Valve nos trae su nuevo pase, llamado Breakout. El único desventaja que vi hasta ahora sinceramente es el precio, que es de 6 dólares, pero tiene un par de cositas nuevas a diferencia de los pases anteriores. Como por ejemplo ahora cumpliendo misiones, que serían como objetivos. El mismo pase te puede dropear algunas armas que están muy buenas, skin de armas obviamente. Después es casi todo lo mismo. Vas a tener tu moneta de Breakout, la que vas a poder leviar, para hacer la plata, para hacer la gold, etc. Vas a tener la posibilidad de que dropear la nueva caja, la caja Breakout. Y vas a tener también posibilidades de que te dropeen muchas armas nuevas. La verdad que 6 dólares no sé si vendrá la pena, habría que ver qué tal lo de las misiones. Pero bueno, esa es la diferencia del nuevo pase que hay, que es mucho más caro. Como siempre, Vale nos tiene acostumbrado a crear mapas después de cada pase. Obviamente exclusivos para los que te contengan esta moneda. En este caso se crearon 6 nuevos mapas, llamados Castle, Overground, Black God, Mist, Rush e Intervation. Estos mapas están disponibles en todos los modos de juego, ya sea Matchmaking, Don't Match, Casual, etc. Tengan en cuenta que cuando el pase termine, o sea dentro de 2 o 3 meses, estos mapas ya no se podrán jugar en Matchmaking. En mi opinión personal, me encanta que agreguen mapas nuevos hechos por los mismos players. La verdad que le da un toque bastante variado el juego para que no sea siempre lo mismo. Y como siempre, lo más esperado de cada actualización son las armas nuevas. Por suerte, esta actualización trajo muchísimas armas nuevas. Como podrán ver en pantalla, estas son las nuevas armas que contiene la nueva caja, Breakout Case. Espera, espera, espera un cachito. La leyenda era cierta. El creador de la WP Asimov y la M4-4 Asimov, ¿era brasilero? Disculpen por la interrupción. Continuando con las nuevas armas, hay muchísimas armas que pueden ver en la página oficial de la presión Breakout. Así que les voy a dejar el link en la descripción para que se tomen su tiempo y vean cuál van a querer conseguir. Mi opinión personal sobre esto es que me encanta que Vale apoye a los creadores de modelos y a los creadores de mapas de estas formas. Así que nada más, disfruten de las nuevas armas de los nuevos skins que la verdad que están geniales todos. Los cambios en el juego en cuanto a la interfaz no se hicieron notar mucho. La verdad que fueron muy poquitos y lo vamos a recalcar ahora. En cambio, en las armas fueron bastantes y se hicieron notar mucho más. Pero este no es el caso de las armas, así que vamos a ver los cambios en el juego. Los cambios que hicieron visualmente son insignificantes a comparación de la actualización pasada. Entre uno de ellos cambia lo que es la pantalla de carga del juego, de los mapas. La verdad que está muy buena, me gustó mucho ese desenfoque, que poco a poco se va enfocando y que se notó un poco más estético. Al igual que el sistema de elección de equipo, que ahora sea un poco más intuitivo, me gustó que resaltaron un poco más el botón de espectador y el tiempo en el cual se va a hacer la selección automática si nosotros no elegimos nada. Se alegraron un par de cositas al menú de compra. Entre ellas especificaciones más directas de las armas. Entre ellas el daño, el control del recoil, el rango de precisión, rango de movimiento, penetración del chaleco, poder de penetración, o sea, wallbang. Y prácticamente toda esta información que para los nuevos usuarios es bastante útil. La verdad que está muy bueno que le pongan toda esa información. Por ejemplo, podemos ver ahora la SSG o la Galil, que son bastante poderosas y en comparación a la P90 y otras armas un poquito ametralladoras, son un poco más débiles. Lo que nos permite comparar simplemente que armas mejor en ciertos aspectos. Valve impuso respeto con su nueva actualización, nerfeándola tan criticada y adorada también. C275 y buffeando un poquito armas que no se usan mucho, como son la Desert Eagle, Tech 9, algunas escopetas y más. Lo veremos a continuación. Mi vieja mula ya no es lo que era, es lo que dicen los usuarios de Counter Strike 1.6 al probar la TECA del FGO. En este caso, Valve de a poquito va buffeando un poco este arma a ver si alguien la usa. A mí, sinceramente, me sigue dando asco. La C275 tampoco es a fuego del nerfeo. En este caso, le bajaron bastante la precisión. Igual dudo que la dejen de usar por eso. Sinceramente, me chupo un huevo porque soy malísimo con este arma. Mejoraron un poco la precisión de la Tech 9, este arma clave en los inicios del Counter Strike Global Offensive. Hoy en día, nadie la usa. A ver si con esta actualización, alguien se digna a comprarla. Las tanquerías Dual Beretas están en liquidación, así que si las quieren comprar, ahora solamente están 500 dólares. ¡Buen trabajo, Valve! Otro buff más para una escopeta y paran generar todas las escopetas. Esto lo vamos a explicar en los cambios generales. Simplemente le bajaron el precio y le aumentaron la capacidad de shoot y potencia. Nuestra tanquería Scout ahora tiene un precio bastante inferior y tiene mayor potencia en largas distancias, lo que la convierte en un arma bastante potente para sacar en segundas rondas. ¡Aprovechenle! La MAG-7, o como me gusta decir a mí, la Vuela Torzos, fue mejorada y desmejorada en muchos aspectos. Aspectos mejorados, por ejemplo, es la capacidad de shoot y obviamente el precio que se le disminuyó. Aspectos desmejorados sería que ahora tiene menos balas y que tiene menor precisión en largas distancias. Y por último, pero no peor, nerfearon y buffearon al mismo tiempo como la anterior a la escopeta recortada, o South of. Hicieron casi lo mismo, le reducieron las balas, le reducieron el rango, pero le aumentaron el daño y la penetración. Esta actualización también nos trajo muchas modificaciones de mapas. Sin duda, el que se vio más afectado fue Inferno, que tuvo modificaciones muy buenas y el mapa quedó realmente bastante bien, con pequeños detallitos que la verdad marcan la diferencia. Otros cuatro mapas más fueron modificados, la verdad que son cambios muy chiquititos en los demás mapas. Esos mapas son Mirage, Nuke, Das2 y Militia. Entonces vamos a empezar primero viendo los mapas chiquititos y luego veremos Inferno, que fue el más afectado. En Mirage arreglaron la colisión al explotar cerca de la entrada al paso subterráneo, simplemente arreglaron un pequeño buje en la explosión del C4. En Nuke bajaron un poco la niebla, bajaron un poco la visibilidad del Site A, y lo que más jodió parece que es el techo de Site B, lo hicieron el doble de grueso, así que los que quieren shutear, el shoot se lo van a meter en el c***. En Das2 simplemente modificaron y arreglaron un par de pugs de C4 que habían, y sacaron un poco, o sea, reducieron los efectos del mapa en sí, ¿no? Todo el humo, cosas que salen, físicas, etcétera, para que tengamos un poquito más de FPS. Ahora sí, Inferno, el cambio más significativo de la historia de Counter Strike Club Offensive. Un gallinero, sí, sí, señores. Un gallinero que no se cree para nada super useless, capaz para esconderte, no explota, no hace nada divertido, en fin, un gallinero. Capaz sirve para que se vieron tan los hinchas de River, no sé, lo único que sé es que los hinchas de Aguja querían un chiquero, estaban muy enojados, así que están reclamándolo en Valve. Otra cosa que agregaron es música flamenco para la base TT, súper útil. Otra cosita que agregaron son flores para hacer un juego más homosexual, que totalmente no sirven para nada. Pero como hay muchas mujeres ya jugando con Death Reckler en la ofensión, capaz les pareció un detalle al gordito de Valve. Otra cosa que agregaron es un cuarto secreto, sí, un cuarto secreto en Pipes. Se rumorea que Spawn guardaba sus metanfetaminas para pegar más en ese cuartito. Simplemente no sirve para nada, está ahí de pura decoración. Otra cosa más importante es que cayeron al perro de Pipe, sí. Borraron absolutamente el sonido del perro que se escuchaba en Pipe. Te molestaba, simplemente. Otro cambio que haces notar mucho es el cambio de texturas en columnas y demás cosas. Además, agregaron una verdulería. Sí, una verdulería. ¿Para qué? Para que puedas vender tus verduras mientras los enemigos pasan Mara, divertirte un poco y sacar un poco de ganancias para comprarte esa P que tanto querés. Si usamos el noclip, podemos entrar ahí para investigar un poco, no hay nada raro. Parece la verdulería que hay en Italy, pero bueno, nada más una caja de registrador, obviamente que está vacía. Y esta canillita que agregaron que no sirve absolutamente para nada, simplemente para decorar. También si usamos el noclip, podemos usar el cuartito de spawn y ver que tiene un hermoso terminado, obviamente todo buggeado. Tenemos un balconcito en el cual nos podemos tirar y observar todas las plantaciones de spawn. Todo un campito y bastante lindo y prácticamente nada más. Es ese fondo de ambiente que le da el juego a inferno. Banana también fue modificado y se ve que está mucho más amplio el sector del auto, del auto amarillo, de cara o como quieran decir ustedes. Y también obviamente cambió las texturas de todas las columnas. También mid, hubo un par de cambios ahí de texturas, quedó todo un poquito más limpio. Quedó mejor a mi parecer. Así que bueno, esas son modificaciones básicas de textura que dan otra vida el mapa, ¿no? También si volvemos para acá, para Banana, podemos ver que los troncos fueron tapados con un tipo de sábana para que no nos lastimemos. Obviamente se sigue podiendo subir, pero llevo para ahí porque la manqueo no la puedo subir. Ahora después subo bien. Pero bueno, prácticamente, si quieren usar los clips para subir, sigue todo igual. Como vemos, desde esa pos podemos revisar ahí. Y ahí voy a subir de en serio. Vamos, 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 vamos. Pongan huevos chivitas. Y bueno, nada más. Eso. También en B, bueno, podemos notar toda la diferencia de cambio de textura y etcétera. Y un dato muy importante que me voy a decirles es que la colisión de pollos, así es, la capacidad de que después puedan respawnir pollos aumentó de 10 en 12, así que van a tener más pollos para gastar balas en todo el mapa. Eso de verdad es algo muy positivo en el ámbito competitivo. Es muy importante matar pollos. Y ya terminando con la guía, vamos con los cambios generales. La verdad que algunos fueron bastante importantes y buenos y otros, eh, un poquito ahí más flojos. Entonces vamos a comenzar con los menos importantes. Eh, ahora, por ejemplo, dice El punto que muestra los enemigos en el radar ahora considera los valores de niebla del mapa para determinar si un jugador se mostrará o no. La verdad que eso lo traté de probar y es súper al pedo. El juego ahora dice si usted ha sido salvado. O sea, si le salvase el culo a un compañero antes de que muera, de lo que estén por matarlo, te va a parecer como salvado. Eh, se hagan añadir un par de comandos nuevos, como Joy Impact Penetration, que es para ver cuánto shutean. Está bueno para preparar shoots. Eh, MP Backup Round Auto, que es supongo para guardar una copia de seguridad, una ronda por si se tiene que reiniciar el match a la mitad, o se cae internet en un match en un torneo o algo por el estilo, eso está bueno. Eh, se añadirá el comando MP Force Asic Teams, que es para prácticamente asignar a la fuerza a un player que entra a cierto team. Y bueno, es lo más básico. Hay más cositas así, pero sinceramente no vale la pena mencionarlo, ya que son cambios insignificantes para el juego. Eh, lo más importante, ahora las escopetas shutean. ¿Qué escopetas shutean? Todas menos la nova. Sí, le hicieron bullying a la nova. Así que no se va a usar tanto la nova como antes, capaz se van a comprar otro tipo de escapeta. Yo en mi caso voy a seguir usando la nova, voy a serles fiel. Así que eso es lo más importante, que ahora las escopetas shutean, algunas son más potentes que otras, etc. Eso se lo pueden fijar en las estadísticas que aparecen en el tema del buoy, ¿no? Cuando vas a comprar. Ahora, si tu compañero troll le da el C4 al bot en un matchmaking, podés recuperarlo, por suerte, antes de que se suicide, ¿no? Eh, simplemente le tenés que apuntar y apretar la tecla E o con lo que tengas vendido con más use. Cuando la apretás, simplemente te derropeas el C4 y listo, ya está. Es capaz de perder C4 por culpa del bot. La verdad que eso está bastante bueno. Y nada más, gente. Con esto finalizamos la review de la nueva actualización de Brickout con Destroy Global Offensive. Recuerden suscribirse, darle like al video, compartirlo con sus amigos. La verdad que me costó muchísimo editarlo, así que espero que les guste, que les agrade por lo menos. Nada más, nos veremos de vuelta el miércoles con la guía de Dota o quizás el viernes con el viernes de matchmaking. ¡Hasta luego!